Bueno, entonces, este comentario viene a ser la ratificación de un comentario que yo hice casualmente la semana pasada y viene a demostrar por qué este programa en términos de dar en el clavo es número uno, no porque lo diga Omar Peralta. Por ejemplo, ustedes recuerdan que yo hablé del senador Delías Piña, del PLD, que había recibido lluvia de crítica. Recuerdo que el gigante, un gran televidente y amigo de este programa, alabó el programa por el tipo de comentario que estábamos haciendo. ¿A qué se refería? Ese comentario yo lo realicé porque ese señor había salido con la pachotada, con el disparate y el galloloquismo de que las inversiones extranjeras se iban a alejar de la República Dominicana porque supuestamente, según ese genio de la política, que es el senador Iván Lorenzo Delías Piña, el gobierno estaba con una persecución de los antiguos funcionarios de Anilita, un grupo de corruptos que la sociedad estaba aclamando para que fueran sometidos a la acción de la justicia, para que no hubiera impunidad. Ahora, ustedes recuerdan lo que ven siempre en el programa, que ese fue un tema que se trató acá. ¿Y qué resultó? Resultó que un informe del Departamento de Estado norteamericano, donde dice que hay inversión, y yo hablé de los inversionistas que se quejaban, y hablé incluso de que en una ocasión el embajador inglés, ustedes lo van a recordar de eso, se quejó de que a los inversionistas ingleses que venían aquí les retrasaban los proyectos argumentando muchísimos trámites burocráticos, que no eran más que darle larga para que se manifestaran en términos económicos, la famosa corrupción. ¿Ustedes lo recuerdan? Pues ahora ese informe ratifica y dice que aquí los inversionistas están atemorizados, y estuvieron atemorizados desde el gobierno pasado, porque hay que decirlo, que ayer también salió una publicación donde coloca al país, República Dominicana, como el país que más avanzado, avanzó tres puntos, de 13 al 10, en la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque quiera uno o no, uno no puede ser mequino. Luis Abinader prometió y ha cumplido con su responsabilidad y su promesa de tener un ministerio público independiente y responsable que ha estado persiguiendo, corrupto, fundamentalmente de la administración pasada, que es donde mayores escándalos se han producido. Con la vigilancia de que los corruptos que puedan aparecer en este gobierno también se han perseguido, que no haya impunidad, que nada más la corrupción no se persiga de un solo lado. Ahora, ciertamente la queja, la queja del Departamento de Estado y la queja del propio embajador del Reino Unido era con los funcionarios del gobierno pasado, que era lo que le hacían la vida imposible a muchísimos proyectos. Y dijeron que, y ahí yo tengo que decir que este gobierno ha incumplido, porque ingenieros que han construido muchísimas escuelas y que tienen varios años que entregaron esa secuela y que el otro día hicieron una manifestación frente a educación esta semana porque le deben y no le pagan y eso lo recoge el informe del Departamento de Estado porque esas escuelas fueron rifadas que fue de las pocas cosas que uno puede decir que hizo bien el gobierno de Danilo Medina. Ahí se sacaron escuelas perremeístas, perredeístas, reformistas, peledeístas y gente que no eran políticos. Muchísimos se sacaron escuelas. Entonces el gobierno está en la obligación de esa gente que terminaron esa escuela de pagarle, de pagarle. Claro que tiene que pagarle por lo que se denomina la continuidad del Estado. Entonces, pero ustedes ven cómo viene ese informe a robustecer el comentario que nosotros hicimos de que en vez de hacerle daño a la inversión extranjera la lucha contra la corrupción lo que le hace bien porque cuando hayan garantías jurídicas cuando se persigue y se castilla al corrupto que le quieren poner trabas a un inversionista las inversiones extranjeras van a fluir y una gente que quiera hacer una inversión en República Dominicana cuando vea que se les resuelve rápido y que no hay un maldito funcionario tratando de extorsionarlo la inversión va a aumentar de manera vertiginosa y yo lo dije en ese comentario y este informe lo que viene es a darme la razón en ese comentario que en ese momento nosotros hicimos de modo que nosotros nosotros estamos estamos muy contentos porque una vez más vemos que tema que nosotros tratamos acá y que lo hemos tratado en otra dimensión luego este se comprueba que uno está en lo correcto miren esto por ejemplo vamos a ver este pequeño articulito ahí está Leonel Fernández Leonel Johnny Ventura era muy amigo de Leonel hay que decirlo Johnny Ventura y Leonel y fue y Johnny Ventura libró una gran batalla yendo al Congreso cuando cuando Danilo quería modificar la constitución para reelegirse que hasta los hijos le protestaron a Johnny porque pensaban que ayer era que se iba a morir Johnny protestaron en el Congreso para que Danilo Danilo no tratara de modificar la constitución y en esa multitud si eh miren otro comentario que también viene a demostrar estos dos comentarios usted lo puede ver en las redes de Telenor en Facebook y los dos este este que pasó y este que estamos a continuación este fue un comentario que yo hice ya hace varios días sobre el poderío de China sobre los Estados Unidos la grandeza de China el avance comercial de China el avance económico el avance tecnológico de China usted recuerda eso mire lo que dice Ramón Colombo a propósito de una declaración que dio en el día de ayer el presidente de México José Manuel López Obrador sobre el avance de China oigan esto mírenlo aquí eh ojo al gato mírenlo ahí el artículo ojo al gato mírenlo ahí lo está viendo mira lo que dice ese señor en ese articulito que viene a confirmar otro análisis que nosotros hicimos en este programa sobre el avance de China mira lo que él dice aquí ojo al gato López Obrador presidente de México ha dicho que mientras hoy China domina 12.2% del mercado mundial Estados Unidos solo ocupa el 9.5% es decir que China le pasó cuando apenas 30 años atrás la participación de China era de 1.3% y la de Estados Unidos de 12.4% con esta tendencia dice López Obrador para el 2051 China dominaría el 64.8% del mercado mundial y Estados Unidos entre un 4 y un 10% lo cual además de una desproporción inaceptable en el terreno económico mantendría viva la tentación de apostar a resolver esta disparidad con el uso de la fuerza lo que nos pondría en peligro a todos no me extrañaría que en la secuela empiecen a enseñar el mandarín Colombo dice lo del mandarín que es el idioma chino por lo mucho que está influyendo China en el mundo ustedes recuerdan que yo tengo tiempo hablando de eso en este programa que he hecho varios comentarios del avance en términos comercial económico de producción tecnológico de China como le lleva la milla a Estados Unidos entonces es para que ustedes vean que por eso es que este programa lo digo sin jactancia porque no puedo ser jactancioso pero cuanta coincidencia que nosotros hoy decimos por ejemplo una cosa y a los dos o tres días vienen y nos confirman o otro dice lo que nosotros ya hemos estado diciendo en este momento yo yo